Se me acaba de vencer mi revisión técnica de mi auto y en este vídeo te voy a enseñar a saber cuáles son los requisitos que tienes que tomar en cuenta antes de poder pasar la revisión técnica de tu auto. Así que sin más, vamos a iniciar con este vídeo. Bueno chicos, para empezar quería comentarles que fui a la revisión técnica más cercana a mi casa y una de ellas era RTP Revisiones Técnicas del Perú. La dirección es Avenida El Sol 891 San Juan del Urigancho, si es que van a venir por acá. Y en cuanto a los requisitos, quiero comentarles que les van a solicitar su tarjeta de propiedad, su SOAT que tiene que estar vigente, licencia o DNI, también vas a tener que presentar la revisión técnica anterior, el certificado anual de GNP o GLP vigente, permiso de lunas polarizadas si es que lo tienes y si eres taxi tienes que tener tu permiso de circulación. Estos son los requisitos que tienes que tomar en cuenta al momento de pasar tu revisión técnica. Luego también quería compartirles este gráfico muy importante donde justamente nos dice si tu último dígito de la placa de rodaje es el número 0. Por ejemplo, tienes que pasar tu revisión técnica en enero y febrero. Si termina en 1, tienes que pasar en marzo, en 2, si termina en 2, en abril y así sucesivamente. Así que te doy esa información para que lo tomes en cuenta. Este es un gráfico donde justamente nos muestra las etapas que vamos a pasar con nuestro auto en la revisión técnica. Primero vas a pasar lo que es la prueba de suspensión, luego la verificación de las luces, la prueba del frenado y la alienación al PAS. Quiero mostrarte también el tarifario que maneja esta empresa. Como auto particular he pagado 89 soles, para camionetas está 99 soles, multipropósito 99 soles, taxi 55 soles y así sucesivamente como lo puedes apreciar. Recuerda que este tarifario puede cambiar de acuerdo a los términos y condiciones que maneja esta empresa. Vení, qué percibida. Ya, gracias. Bueno chicos, vamos a pasar ya a revisión técnica. Y así empezamos la revisión técnica. Primero quiero comentarles que pasamos con la primera estación que fue la estación de frenos y suspensión. Es muy importante que puedas seguir todas las indicaciones que te recomienda el técnico a cargo. Ahora vamos a pasar por la prueba de estación de suspensión. Una vez pasado esta estación, empezamos con la segunda estación que fue la estación de suspensión exclusivamente. Algo que sí te recomiendo hacer es que bajes las lunas para que puedas escuchar muy bien las indicaciones que te va a realizar el técnico a cargo. Terminamos la prueba de suspensión. Ahora nos vamos a la prueba de estación de gas y luces. Una vez que culminamos con esta estación, empezamos con la siguiente. Y algo que sí me impresionó es este letrero donde justamente se prohíben las coimas y propinas. Es algo que nunca he visto en otra revisión técnica que he pasado. Y luego en esta tercera estación estuvieron verificando la etapa de gases y luces. Nuevamente hay que seguir con todas las indicaciones que te recomienda el técnico a cargo. Y una vez finalizado con estas estaciones, básicamente nos adelantamos un poquito más a la puerta para poder recibir los resultados que van a poder escuchar a continuación. Están colocando frenos principales del eje 2, o sea de la parte trasera hay que regularlos. También el freno de estacionamiento. También tiene fuga de líquido de frenos. Luego en la transmisión poncho de palier delantero izquierdo roto. Luego también seguramente se están quemados o se ha movido algo. Las luces de freno son las de atrás. Las luces de giro delantero derecho no prende. Las luces de estacionamiento delantero derecho y luces de retroceso que son las de atrás. Todo lo que es grave es lo que tiene que subsanar. Tiene un plazo máximo de 30 días para regresar sin ningún tipo de costo hasta la fecha. Si se pasa por un día, sí pierde su código de reinspección y tendría que volver a cancelar. Ah, ya. Entonces tengo 30 días para solucionar esto, ¿no? Claro, pero trate de solucionarlo pronto para que la policía no le esté deteniendo. Claro. Ya señorita, gracias. Gracias a usted. He salido con estas observaciones detectadas. Vamos a corregir cada una de estas observaciones para poder nuevamente pasar a la revisión técnica. Como han podido escuchar, hemos desaprobado nuestra primera revisión técnica y de inmediato me fui a los mecánicos para poder solucionar cada uno de estos problemas. La verdad que yo desconocía que estaban fallando mis temas de luces. Si no es que paso la revisión técnica, es que me determinaron estas fallas en mi auto. Además también del poncho que estaba en la parte inferior de la carrocería, que yo no me he dado cuenta y es por eso que pases tu revisión técnica para que de esta manera puedas verificar si es que hay algo más que está funcionando mal en tu auto y que posiblemente tú no lo puedas visualizar, pero que los técnicos sí lo han podido determinar. Así que una vez que recibí estos resultados, fui a solucionar cada uno de estos problemas para poder posteriormente pasar la revisión técnica nuevamente. Recuerda que hay hasta 30 días que puedes pasar nuevamente la revisión técnica con tu auto según esta empresa. En otras empresas pueden variar de acuerdo a sus términos y condiciones. Luego de algunas horas de haber solucionado cada uno de estos problemas, fui al siguiente día nuevamente para pasar nuevamente mi revisión técnica. Bueno chicos, vamos a volver a pasar la revisión técnica. Esta es nuestra segunda vez. Vamos a ver qué va el día de hoy. Bueno chicos, acaban de darme ya el certificado de revisión técnica y como pueden ver ya estamos aprobados. Y bueno chicos, de esta manera como pueden ver, así es como pueden pasar revisión técnica en su auto. Esos son los requisitos que tienen que tomar en cuenta para poder pasar la revisión técnica. Espero que este video tutorial te haya sido de mucha utilidad y sobre todo que te haya servido. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no olvides escribirlo aquí en los comentarios. Eso fue todo por hoy y nos vemos en otro video aquí en Descargando. Chau chau.